Sí, como les mencioné anteriormente, me acompaña el general en retiro Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Nacional Colombiana de Oficiales Retirados, ACORE. Gracias, general, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Claudia, a ustedes por esta invitación. Aclárele a los colombianos qué es ACORE y qué hace ACORE. Bueno, ¿qué es ACORE? ACORE es la Asociación de Oficiales Retirados de Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional, que nos hemos integrado desde hace 55 años como grupo. Esa es la asociación. ¿Qué hacen? Estamos dedicados a tareas de revisión de todo lo que tiene que ver con la parte institucional, de buscar la integración, de buscar las formas de encuentro, de mantener esos principios, esos retos que nos formaron, esa cultura que obtuvimos de nuestra época en que portamos el uniforme. Entonces, es una agrupación de compañeros de armas que estamos conviviendo dentro de esta asociación. ¿Qué tiene que ver ahora ACORE con la OEA? Bueno, a ver, ¿qué pasa? ACORE, desde hace mucho rato, ha venido luchando por una serie de temas que tienen que ver con algo que sus socios, sus miembros conocen. Son temas relacionados con seguridad, con defensa nacional. Temas que hemos querido llevar a distintos ámbitos. Ahora se nos abre un espacio internacional a través de la OEA. No fue nada fácil, no fue nada fácil, porque llegar allí, en la condición que llegamos como agentes consultores, pues siempre ha habido una prevención, porque hay un sesgo muy particular allí, donde han dado prevalencia a los sectores de izquierda, y ha habido una posición como antimilitarista, que eso ha sido el sentido de muchas cosas que han ocurrido allá al interior de este organismo. Entonces, se nos abrió esa oportunidad, vamos con la Defensoría Militar también en las mismas condiciones, y uno de los temas que queremos tratar, ahí esto lo relacionado con la seguridad jurídica. Usted dice vamos a dónde, pero no ha contado que es que ya está empacando maletas porque se va para República Dominicana. No, es que es este viernes, ya la maleta está lista, y los temas que vamos a discutir allí en la mesa de trabajo también están ya preparados. ¿Cuáles son esos principales temas que van a poner en la agenda que tienen ustedes y que van a poner y plantear allí sobre la mesa? A ver, fundamentalmente vamos a tratar el tema de la seguridad jurídica de los miembros de Fuerzas Militares y de Policía Nacional. ¿En qué consiste? A conocer allí, a ver, a conocer a los distintos organismos y organizaciones participantes en una mesa de trabajo, hay delegaciones de 35 países. ¿Qué está ocurriendo con los miembros de la Fuerza Pública aquí de algo que hemos venido reclamando? Seguridad jurídica, ¿qué no la tenemos? Pues el tema del fuero penal militar, el tema de la justicia penal militar, no ha logrado lo que realmente se pretende, darnos esa seguridad requerida. Estamos ahorita sometidos quienes, por alguna circunstancia, por conductas relacionadas con el conflicto armado, a la justicia ordinaria, donde ha habido una acción catastrófica. ¿Y qué piden ustedes en ese sentido? Vamos a buscar la cooperación de otros organismos internacionales, de otros sectores de la sociedad civil de diferentes países. Primero, que conozcan el drama que vivimos en materia de seguridad jurídica. Y segundo, buscar los mecanismos de cooperación y de integración. Allí en la OEA también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que mucho daño nos ha causado. Entonces, crear puentes para que conozcan la realidad de lo que ha sido la actuación de las Fuerzas Militarias frente al conflicto, para acabar con esos mitos exagerados de excesos, de supuestas violaciones de derechos humanos de manera constante. Así pues, de que es una oportunidad para mostrar la verdad de lo que acontece en ese sentido. Ustedes, que durante tantos años han luchado en la guerra en nuestro país, ahora están luchando por la paz. Bueno, propósito de la guerra es lograr la paz. Hay que hacer la guerra para lograr la paz. Y en eso hemos venido actuando hace muchísimos años. Y ahorita, frente a ese proceso, pues hemos sido críticos de forma constructiva de algunas cosas que se han manejado que a nuestro parecer, por lo que hemos vivido dentro de este conflicto, se están cometiendo errores. Y no podemos cometer los errores del pasado. Así pues, de que nuestros funcionamientos van en ese sentido, son eminentemente institucionales, tienen que ver con la experiencia nuestra, ojalá sean escuchados, y ojalá que todo lo que se haga dentro de esta negociación ocurra dentro de la normatividad jurídica, dentro de la normatividad constitucional, porque a veces estos excesos de concesión, no que sea la contraparte a las FARC en particular, pues puede en un momento dado colocarse también al margen de la norma constitucional. La cuestión es que nosotros juramos defenderse en el momento mismo que nos hicimos militares para prestar el servicio aquí al país. Si los acuerdos son refrendados por los colombianos y finalmente se logra la paz, se llega a una firma de la paz, ¿cuál sería en el post-conflicto y más adelante, la postura y las funciones, por ejemplo, de las fuerzas militares y de policía? Eso ya estaba muy definido, las fuerzas militares a través de sus distintos estados mayores han venido trabajando de tiempo atrás, hay que ser previsivos, no se puede improvisar bajo ninguna circunstancia, va a haber una participación muy activa. Primero, necesitamos un pie de fuerza superior, muchos creen que no, pero para poder ejercer el control territorial, ejercer el control del orden público, para verificar y que esto que se llega a pactar se cumple estrictamente, necesitamos una presencia en toda la geografía nacional. Necesitamos modernizarnos, claro que sí, hay que buscar otros recursos técnicos para facilitar el cumplimiento de la misión. Tenemos unidades especializadas en materia de acción circo militar, entonces tendrán un esfuerzo principal en sentido. Tenemos los ingenieros militares, que van a trabajar también en todo lo que tiene que ver con la infraestructura que requiere el país, especialmente en zonas difíciles de la geografía patria. Así pues, de que la tarea es grande y el compromiso es inmensamente superior a lo que en este momento hay en materia de conflicto. ¿Cómo debería darse el tema de dejación de armas? Pues, ese es un temita que tenemos que resolver, ¿no? Porque nadie entiende la figura de la dejación. Si no hay entrega formal de las armas, no hay garantía de no repetición. Entonces, dentro de los protocolos que se establezcan, que no se conocen todavía, ¿no? Si las armas no desaparecen, no hay posibilidad ninguna de negociar con las FARC. Una vez se firme la paz, ¿a usted le preocupa que queden tentáculos de ese narcotráfico, de esa guerrilla de las FARC y que vuelvan a resurgir otros grupos? Van a quedar, no habrá una desmovilización total, eso está previsto. El negocio del narcotráfico, de la minería ilegal y toda esta actividad criminal de la extorsión es muy rentable. Muchos no se van a acoger. O sea que la presión, tanto de militares como de policías, para frente a esta amenaza será constante, será permanente. Así pues, de que la tarea por cumplir va a ser mucho más difícil, quizá, que la que estamos enfrentando en este momento. Pues, General Jaime Ruiz, muchas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en República Dominicana. Esperamos que tenga muy buenos resultados en esta consultoría de la OEA. Gracias, Claudia. Y ojalá que la presencia nuestra allá surta algún efecto para lo que pretendemos en materia de buscar la seguridad jurídica de los miembros de nuestra fuerza pública. Así es, estaremos atentos a esos resultados. Muchas gracias. Una feliz tarde. Muchas gracias.